¿Cómo están amigos? Bienvenidos acá a Mujeres del 2000. Hoy con excelentes consejos, sí, para papá, ¿qué le vamos a regalar? Si le vamos a regalar calzoncillos, una prenda indispensable para todos los caballeros, tienen que ser los mejores calzoncillos. Y hoy vamos a ver y hablar de buena calidad en lo que son boxers. Así que entonces, para que no se pierdan también esos consejos, tendremos clases con nuestra profesora doña Rosa Granados, que nos trae este tema de vintage, pero con toda una gama de colores diferentes a los que nos ha venido trabajando últimamente en lo que se trabaja el vintage. Realmente un trabajo muy, muy bonito que usted no se puede perder. Pero antes y para iniciar nuestro programa, quiero invitarle que vamos a donde Yajaira, nuestra profesora de pirograbado. Ella nos está esperando y nos trae esta idea. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les traigo una idea en la técnica de puntillismo, es trabajar con el pirógrafo en estilo puntillismo. Recuerden que la técnica de puntillismo es una técnica de artes gráficas que se utiliza, es pintar en puntos y degradar de menor a mayor lo que es el punto. Entonces, aquí en mi mesa de trabajo tengo un trabajo que utilizó una luna, ¿verdad? Es una cebra y está totalmente hecha en puntos. Empezamos de una forma muy sutil, de una temperatura muy baja a la más alta, para sacar lo que son las luces y las sombras de lo que es esta cefra. Un saludo muy especial a todas mis alumnas. Los martes y los lunes son unas hermosas, preciosas alumnas y hacen hermosos trabajos. En mi mesa de trabajo lo que vamos a trabajar es con manta. Aquí tengo un diseño, no voy a hacer el de la cebra, porque ya está aquí terminado, sino voy a hacer un diseño de una pajarera muy bonito, muy simple. Entonces, ya está totalmente dibujado con lápiz, acá. Yo aquí lo puedo agregar, si yo quisiera, más hojas, más flores, en fin. Conforme vamos a ir grabando, vamos a ir poniéndole un poco más de diseño a lo que es la composición. Entonces, voy a encender aquí lo que es mi pirógrafo y vamos a trabajar. Primero lo que hacemos es, siempre lo que hacemos cuando vamos a utilizar el pirógrafo, es empezar a delinear. Esta manta es muy suave, es muy rica para trabajarla y muy fácil de hacerlo. Con una temperatura baja, yo voy delineando nada más todo el diseño aquí. Voy a trazar todo lo que hice con lápiz, lo voy a delinear, nada más, despacito. La manta es muy suave, muy rica de trabajarla y rápida. Se hacen cosas muy rápidas. Voy a delinear aquí, voy a hacerlo un poquito más rápido. Para que ustedes vean la degradación que podemos hacer en puntos. Entonces, voy a poner aquí. Recuerden no presionar mucho lo que es la punta de la tela porque obviamente lo vamos a quemar. Estamos trabajando una temperatura más o menos como entre dos y media a tres. Después, vamos a ir subiendo lo que es la temperatura y voy a degradar. Entonces, en esta parte de aquí, voy a degradar aquí mejor, más fácil. En forma del corazoncito que tenemos aquí, que es la abertura de la pajarera. Un diseño muy fácil y muy bonito que nosotros lo podemos aplicar en bolsos, en cartucheras. Inclusive, podemos hacer manteles. También podemos hacer, pintarlo, se puede pintar. Entonces, aquí voy a pasarle un poquito más el delineado porque está como muy imparejo. Entonces, la idea es que se vea totalmente parejo y bonito. Suavecito. Recuerden que nosotros trabajamos rápido. Tenemos que trabajar con la misma presión porque si yo lo hago rápido, el pirógrafo no me va a pintar y tiene que tener un cierto movimientos para que todo quede totalmente delineado. Voy a degradar esta parte de aquí en punto. Entonces, voy a bajar un poquito más la temperatura y con la punta me vengo a hacer puntos. Todavía está muy caliente. Voy a bajarlo un poco más. Que quede por lo menos, tal vez, hasta en dos. Y voy a hacer esto. Hay que tener paciencia porque lo que vamos a degradar es el tono solo en puntos. Voy a bajar y voy poniéndole puntos. Muy despacio, voy poniéndole puntos a toda la parte donde yo haya sombra. En esta parte de aquí, lo que es la parte del techo, va todo esto sombreado en puntos porque esto me está haciendo sombra. Entonces, yo voy a delinear aquí en puntos. Estos trabajos son muy bonitos, pero hay que tenerle paciencia. En esto hay que tener paciencia para hacer el trabajo porque vamos a hacer una degradación de puntos de lo más claro a lo más oscuro. Inclusive, aquí yo estoy haciendo los puntos y están todavía muy oscuros. Yo puedo bajarle todavía más la temperatura y hacer los puntos un poquito más claros. Es mejor empezar de lo más claro a lo más oscuro. Siempre, siempre en el pirógrafo es mejor trabajar en una temperatura de la más clara a la más oscura. Aquí voy pasándole. Despacio. Bajo un poco, inclusive más la temperatura. Acá. Voy a ponerle puntos a todo. Bien. De puntitos en puntitos. Estas partes que quedaron, que casi no se nota más, ahí lo vuelvo otra vez a pasar puntos a todo. Bien. Punto, punto, puntos. Es una técnica muy bonita, pero requiere de mucha paciencia. Voy a degradar todo el diseño aquí. Este trabajo lo vamos a hacer en varios segmentos para que ustedes vean cómo va finalizando todo el trabajo. Porque hay mucha gente que nos ven en sus casas y viven muy lejos y tienen el pirógrafo, pero les cuesta mucho ir a clases. Entonces, esto lo vamos a ir trabajando muy despacio para que la gente lo pueda ver y lo vaya haciendo poco a poco en sus casas despacio. Voy a dejar aquí. La sombra que viene, la luz, viene por el lado derecho y la sombra lo quiero que venga al lado izquierdo. Entonces, esta parte de aquí lo voy a hacer un poco más pronunciada para que se note mejor. Aquí. Todo esto lo voy a ir degradando totalmente en puntos de espacio. Recuerden que los cursos los estamos dando todos los lunes en la sede Mujeres del 2000. Pueden llamar al 88-059-55 para más información. También de dónde adquirimos los materiales, cuáles son las mantas que utilizamos. Cualquier cosita que quieran mandarse por encomiendas es un placer. Aquí los cursos se dan con mucho cariño y con mucho amor para que todos ustedes puedan hacerlo. Aquí en esta parte así, voy a hacer en forma circular despacio y sacarle una sombra por este lado. Si yo agarro el pirógrafo y le hago así, él no me va a pintar. ¿Por qué? Porque él no es un lápiz, es lo que tiene en su juego. Entonces, yo lo hago así rápido y no me va a pintar. Más en cambio, si yo le hago un movimiento continuo y despacio, él me va a dar lo que es las sombras. Tengo que ir así despacio. Despacito voy poniendo puntos. Aquí, en forma circular y en forma de puntos. Estas partes de aquí también las puedo hacer lo que es las partes de la madera despacio. Voy tirando líneas, nada más. Pero tengo que degradar primero lo que es un punto claro para después meterle lo que son los puntos más oscuros. Esto es una técnica muy bonita, pero hay que tener, como les dije, siempre en la técnica de pirógrafo, tienen que tener paciencia. Sacar el ratito para ir haciendo las cosas con calma. Aquí voy despacio, degradando el tono. En esta parte de aquí voy a delinear. Y aquí lo puedo hacer en forma circular también, despacio. En forma circular, pero continua. No tengo que ser despacio, no tiene que ser rápido, tiene que ser despacio. Puedo hacerlo en forma circular o puedo hacerlo en forma de línea. También, de líneas horizontales, despacio, continuas. Son muy continuas. Para que quede mejor. Esta pieza de aquí, voy a seguir sombreando todas estas partes de aquí. Casi no se nota, pero sí se nota un poco. Cuando ya le metemos lo que son las otras temperaturas, podemos jugar de entre 3, 4, hasta las 5 temperaturas más despacio. En estos próximos programas vamos a seguir trabajando con lo que es la técnica de puntillismo y traerles más ideas. Espero que sean de su agrado y pasen un bonito día. Bienvenidos, si usted se acaba de poner en sintonía. Cada este poquito que iniciamos el programa, pero estamos aquí atentos para servirle. Hay mucha más información que es útil para usted. Más adelante estará con nosotros el profesor Armando, también dándonos clases de pintura, pero de eso hablamos más adelantito en el programa. Ahora quiero recordarles los cursos que están prontos a iniciar en la sede de Mujeres del 2000. El 19, o sea, lunes 19, en la mañana y la tarde se estará impartiendo el curso de confección de gabachas y confección de pantalones con Doña Rosana. Usted puede matricularse en la sede de Mujeres del 2000. Solicite más detalles al 22, 23, 48, 80. Es un curso que dura tres meses y le capacita a usted en... Sale usted experto en confeccionar gabachas y confeccionar pantalones, tanto femenino como masculino. Así que entonces para que usted aproveche y en solo tres meses usted se logra capacitar en estas dos áreas. Confección de gabachas y confección de pantalones, 22, 23, 48, 80. Y ahorita nos vamos a ir a conversar con una excelente amiga, Victoria Garbanzo. Nuestra audióloga nos está esperando para hablarnos de temas y preguntas que siempre le hacen a ella. Así que vamos a escuchar sus excelentes consejos. Hola, muy buenos días. El día de hoy traigo algunos consejos de salud auditiva que ustedes nos hacen por medio del Facebook. Recuerden, nuestro Facebook es CR Auditiva para que puedan meterse por ahí y seguir haciendo nuestras... Perdón, consultas o dudas que tienen sobre lo que es la parte auditiva. El día de hoy les traigo un poquito de tecnología. Nos han hecho varias consultas sobre si a papá se le va a ser un poco difícil o complicado acostumbrarse a utilizar o utilizar lo que son los aparatos o accesorios para sus audífonos. En realidad es bastante sencillo, es bastante simple. Nosotros recuerden que les damos una capacitación en realidad para que ustedes puedan utilizar, saber utilizar estos aparatos y puedan conectarse con lo que ahora pues tanto tenemos tan avanzado en tecnología. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el del televisor que muchos nos lo han preguntado. Verá, es esta cajita que ven por acá. Voy a darle vuelta en cuál puedo ver acá que tienen para que enseñarles o mostrarles lo que son los conectores directos para el televisor. Entonces recuerden que este aparato lo que nos ayuda es un apoyo al paciente que tiene audífonos, ¿verdad? La señal pasa del teléfono a esta cajita y de la cajita directa a lo que son los audífonos, en este caso de alta tecnología, ¿verdad? Y de ahí directamente pues obviamente a los audífonos y a los oídos del paciente. Entonces prácticamente el paciente no tiene que hacerle absolutamente nada. En ese caso, en este tipo de aparato con respecto al del televisor, es muy sencillo y es muy simple. Con respecto a los otros apoyos que tenemos, que son accesorios también, por ejemplo este que es para el teléfono, ¿verdad? Voy a ponerlo por acá, ¿verdad? Este, con este aparato se contesta el teléfono directamente. Entonces podemos, tenemos mucho acceso a la tecnología y podemos también adaptar a papá para que papá pueda utilizarlo y sea sencillo o simple, ¿verdad? Este que tenemos por acá es un micrófono, también es un apoyo auditivo también que nos funciona. Con respecto a los audífonos, son interfaces, son, nos van a solucionar, perdón, a facilitar lo que es la adaptación con el paciente, ¿verdad? Y el paciente puede tener manejo propiamente ya sea de la audición o de los ambientes donde él se desenvuelva. Es muy importante introducirnos en esto porque la tecnología va avanzando muchísimo, va avanzando muy rápido y si nos quedamos un poquito atrás, pues evidentemente vamos a tener muy buena tecnología y muy buena nitidez de sonido y todo, pero podemos apoyarnos en esto para tener mejor calidad de vida, mejores relaciones, mejores vínculos y las personas, por ejemplo, que trabajan, para esto son apoyos muy, muy importantes o muy útiles, ¿verdad? En el caso del televisor nos han dado mucha queja porque, y eso varía de, 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 lastimosamente de tecnología en tecnología con el televisor. Depende del televisor, entonces este es un gran apoyo para eso, ¿verdad? Que a veces el paciente dice, mira, es que yo sigo escuchando, pero no le entiendo a la persona que escucho por medio del televisor y eso es por la tecnología que tenga o haya en la casa. Les sigo invitando, por favor, que consulten, que lleguen a la consulta con nosotros. El teléfono está en pantalla, es el 22 22 00 57. Recibimos las recetas de la caja de todas partes del país y les adaptamos su audífono. Y también si quieren regalarle a papá este mes, aprovechen las promociones que tenemos para papá este mes. La consulta es gratuita para él, para todas las edades. Y pueden llamar al 22 22 00 57, seguir haciendo las consultas por Facebook, hacer auditiva, y escribirnos, seguirnos escribiendo, que nosotros lo que hacemos acá es darles un poquito de consejos sobre salud auditiva, que es tan importante. Vamos a seguir viendo por acá, ahí estamos viendo los tipos de modelos, o los modelos, perdón, que tenemos de audífonos. Si usted desea que el audífono sea pequeño, sea disimulado, también tenemos ese tipo de tecnología, alta tecnología en audífonos, pero audífonos pequeños, cómodos, para que ustedes puedan, si no desean que se les vea, sea disimulado también, ¿verdad? Recuerden también lo que es la adquisición del deshumedecedor eléctrico, que es muy importante porque eso nos va a proteger el audífono de la humedad para que nos dure más y no se nos dañe. En todo caso, estamos para servirle, estamos ubicados en San José, 100 metros oeste de admisión del Hospital Calderón Guardia, frente a la línea del tren, y trabajamos de lunes a sábado. Cualquier día pueden hacer su cita, sacar la cita para papá, que recuerden, repito, es gratuita todo este mes, hasta el Día del Padre, y estamos para servirle. Encantada de estar una vez más con ustedes en su programa Mujeres del 2000. Seguimos con más. Bueno, y continuamos acá en Mujeres del 2000, y quiero recomendarles los cursos que todavía tienen. El de pijamas y el curso de confección de gabachas, ¡ay, que se me va, que se me va! De gabachas y de pantalones, usted lo puede hacer en la sede de Mujeres del 2000. El 19 de junio, inician estos dos cursos, el de gabachas y pantalones, y el de pijamas, usted lo puede iniciar inmediatamente, cualquier semana, con Doña Ania en la sede de Mujeres del 2000. Para que aprovechen, 2223-4880, el número de teléfono, para que soliciten más información y detalles. También en Facebook hay un perfil denominado Sede Mujeres del 2000, donde usted va a poder así solicitar más detalles. Ahorita nos vamos con Doña Rosa. Nos trae este trabajo precioso que usted no puede perder. Detalle de cómo se confecciona. Hola, hola, amigas y amigos. Bueno, qué alegría estar nuevamente con ustedes, y hoy sí que vamos a terminar esa perchera tan bella. Ustedes le están viendo qué lindos los colores. ¿Hicieron la tarea? Ajá, a ustedes les tocaba, claro que sí. Después del decapado, pasar lo que era la pintura. Ahí habíamos quedado. Así que, por favor, vengan, porque entonces ya nosotros vamos ahora sí a terminar de hacerle lo que es la técnica. Aquí tengo yo una lija número 100. Tiene que ser una lija de un grano bastante, bastante grueso para que puedan darle el efecto. Recuerden que habíamos pintado los tres colores y eso fue lo que nos quedamos, que nos dio tiempito de hacer la semana pasada. Observen ahí cómo yo empiezo a pasar, ¿verdad? Y entonces se me viene la pintura, ¿ven? La pintura ya seca. Eso es muy importante. Tiene que estar seca porque a veces me han dicho, ¿qué es lo que pasa? Paso la pintura y le paso la lija. Y entonces se me viene todo, claro. Se viene toda la pintura. Ustedes tienen que esperar que esté seca. Vean que yo ya aquí hice los otros colores. Entonces, ¿qué pasó? Se me vino ya. Ya ustedes pueden observar ahí donde se ve como un rasgado. Y ahora vamos a empezar a hacerle lo que es el añejado o el avejentado. Recuerden que este estilo de rótulos es muy lindo. Todo lo que es el vintage, este envejecido, pero lo hacemos a pura pintura. Estoy en este momento tomando un pincel. Puede ser chino o un pincel para esténcil. Ahí ustedes lo están viendo. Completamente seco. Lo impregné de pintura. Voy a quitarle el exceso. Eso sí es importante. Quítale en el exceso. Y ahora sí, vean. Yo trabajé de un lado al otro lo que es la lija. Igual hice la candela. Del mismo modo me voy a venir, digamos, de afuera hacia adentro, siguiendo la misma dirección. Y observen, de afuera hacia adentro o del borde hacia adentro. Y empiezo a jalar. ¿Qué tal? ¿Vieron? Me vengo aquí. Vean que aquí lo que hago es simplemente pasar de arriba a abajo. Voy a volver a cargar mi pincel porque ya siento que casi se me secó la pintura. Vuelvo a cargar más de café. Quito nuevamente el exceso. Y ahora de las partes, de los bordes, hacia abajo. ¿Verdad? Entonces es seguir la misma dirección. Voy a volver a cargar porque sí ya limpié mucho. Y entonces ya casi no se me nota. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí. Todo este contorno es necesario que yo lo trabaje. Entonces yo lo voy a ir haciendo y les digo, si ustedes sienten que todavía les falta un poquito de color, digamos que no se ve tan, tan envejecido, volvemos a repetir. Eso es muy importante. Ustedes pueden repetir tantas veces sea necesario. De hecho, debemos dejar secar. Eso es lo mejor, que usted deje secar un ratito y observen qué bonito. Vean qué bonito se me va viendo ya donde yo sigo la línea, ¿verdad? Si yo lo hago así, se me va a perder el efecto. Ahora sí, vean las divisiones. Quiero que vean muy bien las divisiones. Yo en las divisiones me voy a venir y voy a pasar de un lado al otro. De un lado al otro. Ahí estoy haciendo. Entonces se me van a oscurecer a ambos lados, ¿verdad? Voy a volver a repetir y voy a hacer el otro lado, que es el que nos hace falta. Quería invitarlas porque en Ángel Creaciones nosotros estamos teniendo las lecciones todos los jueves en dos horarios. De nueve a doce y de una a cuatro en Ángel Creaciones en Tibás, costado norte del parque. Ahí en el puro centro de Tibás, ahí está Ángel Creaciones. Igual todos los materiales que nosotros utilizamos aquí, ustedes los pueden adquirir ahí. Porque a veces me dicen, Doña Rosa, ¿pero qué es eso? ¿Es un bazar? No, fíjese que es un atelier. Ahí nosotros trabajamos. De hecho, casi siempre que llega, Doña Rosa está pinte y pinte, ¿verdad? Vean ahí ya donde hice todo el efecto y quiero hacer un detallito nada más para marcar un poquito más lo que son las divisiones. Voy a tomar un poquito de pintura, café con un pincel angular y lo voy a pasar. Nada más esto es para enmarcar un poquitito más, nada más para que ustedes vean el efecto ahí, que se vea más ahí. ¿Para qué? Para que parezca un tabloncito. Bueno, mientras yo hago esto, quiero invitarlos para que observen parte de la colección de esténciles que traje. Además, el otro tablón o el rótulo que traje, porque los esténciles se pueden usar de varias formas y pueden usar varios, varios esténciles. Así que dentro de un momentito, pues vamos a ver cómo están nuestros esténciles y el detalle del tabloncito que les traje. Fíjense que aquí yo ya tengo trabajado todo lo que se lo ha agentado y como les dije, si ustedes gustan, pueden trabajar más. Entonces, fíjense que este fue el esténcil que yo utilicé en el de la muestra que dice Hogar Dulce Hogar, pero también lo tengo en inglés. Entonces, ¿qué les parece si trabajamos otro para que usted lo pueda apreciar? Fíjense que aquí arribita va a ir este tabloncito que fue el que trabajamos la semana pasada. Entonces, yo calculo muy bien las letras. Entonces, voy a poner aquí el esténcil y ahora sí voy a acomodarlo en el lugar donde yo quiero con el mismo pincel que voy a... ¡Ay, bueno! Ahora sí quiero que vean ese rótulo tan lindo. Son de los rótulos que ustedes pueden trabajar con varios esténciles. Entonces, ese rótulo se lo hice para una señora muy especial, una señora muy linda, es la dueña de ese rótulo que tiene unas gallinitas, tiene una granja. Entonces, vean qué lindo el detalle, ¿verdad? Bienvenidos, Hogar Dulce Hogar. ¡Ay, espero que lo disfrute y que sea de verdadera bendición! Y ahí están parte de los esténciles de la colección que nosotros tenemos, todo lo que es vintage, llaves, Hogar Dulce Hogar y París. Es una verdadera belleza para que usted trabaje cajas y todo lo que son trabajos en vintage. Bueno, yo aquí voy a estar trabajando el esténcil. Ya impregne un poquito más de pintura, quite el exceso y con el mismo, el mismo esténcil voy a empezar a trabajar las letras. Y eso es lo que yo quiero que ustedes pues vean. Pueden utilizar, si quieren, un poquito de color más oscuro, un café más oscuro. Yo en este caso estoy tomando color chocolate y le estoy impregnando un poquito de color negro. Fíjense que ahí voy con mucha paciencia. Eso les digo yo siempre a las señoras, ¿verdad? Los esténciles es algo muy bello, pero tenemos que trabajarlo con paciencia. Pero en realidad, para eso son las manualidades, ¿verdad? Que sí, las manualidades es para que nosotros entremos en contacto con nuestro espíritu, para que estemos felices, para que nos sintamos bien, para que estemos pensando en cosas positivas, para que alejemos la tristeza y la depresión de nuestras vidas. Claro, para eso son las manualidades. Y eso es lo que a nosotros nos interesa aquí en Mujeres del 2000, ¿verdad? La Universidad de las Manualidades. No solamente aprender, sino también a sentirnos bien. Eso es muy, muy importante. Vean que lindo ahí. Voy a levantar un momentito. Observen ahí donde van quedando las palabras. Si es necesario, yo puedo venir e impregnar un poquito más. Voy a hacer porque tiene como unos colochitos a los lados. Entonces también voy a trabajarle esos colochitos. Tiene unos detalles de decoración que son muy, muy, digamos así, a gusto personal. Si ustedes quieren, les dan esos detalles de ponerle corazones o de ponerle algo más, ¿verdad? Yo ahí voy a ponerle así nada más un momentito porque quiero que ustedes vean cómo me va quedando esto. Ahí yo voy a poner el rotulito. ¿Recuerdan la mariposa que les dije que no me la botaran? Pues ahí le vamos a poner un detallito a la mariposa. Y si quieren ponerle algún otro accesorio más, pues queda a su gusto. Bueno, yo me voy aquí a quedar terminando mi proyecto. Muy feliz de haber estado con ustedes. Y por favor, sonría. Recuerde que Dios le ama. Nos vemos. Bueno, ¿qué prenda necesita papá siempre? Pero tiene que ser una prenda muy, pero muy cómoda y de excelente calidad. Y eso nos lo presenta hoy Dittaires. Me acompaño a Deiber, quien nos va a estar asesorando junto a los modelos y mostrándonos las cualidades especiales de toda esta colección de boxer que nos traen hoy. Buenos días, Deiber. Buenos días, Mauren. ¿Cómo estás? Bien, bien. Deiber ha estado con nosotros en redes sociales. Hoy está Sandrita. Hicimos un cambio, un rol, ¿verdad?, de papeles, aunque Sandrita también nos acompaña acá en el set. Pero vamos a hablar. Háblanos un poquito de esta nueva colección para papá, Deiber. Claro, traemos un poquito de todo, ¿verdad?, ya que en la variedad existe el gusto. Bueno, por acá vemos en el primer modelo, tenemos un boxer en algodón, ¿verdad?, viene con fondo celeste y un contraste junto con el elástico expuesto en color verde, ¿verdad? Este es básicamente para un papá deportivo, que son los que les gusta mucho porque son cortos, son, este, no, no, no se concentra el sudor en una sola parte, sino lo transporta, no produce mal olor tampoco, ¿verdad? En este caso. Es un diseño muy moderno, ¿verdad? Vamos a ver varios diseños que son los que están mucho de moda, colores también, que están muy de moda para esta época y es un excelente obsequio para papá, ¿verdad?, en estos días. Ahora, la colección es muy amplia y realmente hay para todos los gustos, ¿verdad? Para papá, usted va a poder escoger, hay un catálogo también en donde usted va a poder. ¿Qué se puede hacer, qué pueden hacer las personas para vender estos productos? O sea, ¿cómo los pueden promover? Claro, bueno, primero que todo nos puede visitar en nuestra página web en www.detairesaire.com, ahí mismo puede encontrar nuestros productos o bien llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla, ahí mismo usted puede localizarnos, tratar de, este, comprar el producto, ¿verdad?, y nosotros con muchísimo gusto se lo podemos enviar hasta la casa, si así lo desea, o bien nos puede visitar en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. También ahí está el número de teléfono para solicitar más información, 2256-2211, que es el número de Detaires, ahora también en pantalla, periódicamente va a estar apareciendo el número de teléfono del WhatsApp, ¿verdad? Ahora, Sandrita está con nosotros en redes sociales, así es, hay algunas consultitas en el Facebook, detairesaire, vamos a encontrar a Jennifer Cedeño Torres, nos escribe de Guanacaste, y ella nos pregunta, soy de Nicoya, ¿cómo me afilio? Bueno, Jennifer, usted que nos sigue desde casa, la afiliación es totalmente gratuita, si tienes tiempo puedes trasladarte a una tienda, la más cercana en este caso, Maureen y amigas, es Liberia, y si no, en el 8483-2576, que está en pantalla, usted nos coloca un WhatsApp, y nosotros por supuesto le vamos a estar enviando toda la información y vamos a estar en contacto con usted, pero la afiliación es sumamente sencilla, lo hemos dicho otras veces, adquirir catálogos, realizar una compra que te va a vincular, y ya tenés la opción de vender más de 500 productos, dentro de ellos ropa íntima, vestidos de baño, fajas, jean, levantacola, etcétera, productos que muchas veces hemos traído aquí, por supuesto. Claro que sí, ¿qué más nos están preguntando, Sandrita? Nos pregunta José Eduardo Moya Sandoval, ¿qué hay que hacer para afiliarse? Bueno, lo reiteramos, adquirir la herramienta de trabajo, como ustedes pueden ver en pantalla, los catálogos, adquirir cualquiera de los catálogos, o adquirir todo el kit, que sale muchísimo más cómodo, y realizar una compra que te va a vincular, de ahí en adelante ya puedes afiliarte. Ahora, en pantalla estamos viendo un tipo de boxer diferentes a los que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Ya este es más flojito, es de algodón. Exactamente, como pueden ver, bueno, también son colores de moda, este, la diferencia de los demás es que viene con un elástico encarterado, ¿verdad? Es un elástico que viene dentro del boxer, ¿verdad? No va a salir, no va a estar expuesto. Este sirve para los papás ejecutivos, ¿verdad? Les gusta mucho. También por acá vemos este otro que es de microfibra, ¿verdad? Este también, como le digo, ayuda a transportar lo que es el sudor, ¿verdad? No causa mal olor. Ese es más larguito. Es un poco más largo, exactamente. Vimos los anteriores, que si eran un poco más cortos, este sí va a ser un poquito más larguito. En los colores, los diseños, hay variedad de diseños, estampados, colores y cantidad de telas también, algodón, poliéster, de gran variedad. Bueno, cuéntenos ahora, ustedes están realizando en la sede periódicamente reuniones gratuitas para todo y capacitar a todas las personas interesadas en comercializar el Tires. ¿Cuándo es la próxima? Exactamente. El miércoles 28 de junio vamos a tener una capacitación gratuita en la sede de Mujeres del 2000. Va a ser completamente gratis, ¿verdad? Nos pueden visitar, nos pueden llamar al número que aparece en pantalla. Nosotros les guardamos el campo, ¿verdad? Pueden llamar sin ningún compromiso, igual para adquirir productos, para comprar lo que deseen, ¿verdad? Excelente. Y Sandrita, ¿alguna otra consulta? Sí, una consultita más. Nancy Mora nos consulta que si otorgamos crédito. Definitivamente sabemos que usted para iniciar en este negocio requiere un apalancamiento inicial y efectivamente te damos una línea de crédito sin fiador que te vamos... Estamos seguros que te va a ayudar mucho a despegar el negocio. Y en pantalla están viendo en este momento la invitación que antes les hacía Mauren y David, ¿verdad? Tenemos capacitación gratuita en la sede este mes de junio. Ahí queda la fecha, miércoles 28 de junio a las 10 de la mañana porque como en las tardecitas nos está lloviendo un poquito, vamos a hacerla por la mañana. Pero también se toma cafecito, ¿verdad? Muy rico. Pasamos muy rico, hacemos rifitas, tomamos café y miramos producto como el que ustedes ven hoy aquí. Así que entonces, ya sabe, para papá les dimos excelentes consejos. No pueden perder la oportunidad de invertir bien su dinero y, ¿por qué no? Sacar un dinerito extra también. Iníciese con Vitaires en el negocio de venta por catálogo. Muchísimas gracias a los modelos. Sandrita, David, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y ustedes, por supuesto, no se me vayan. Luego regresamos con más de Mujeres del 2000. Hola, amigos y amigas. Un gusto estar con todos ustedes aquí en su programa Mujeres del 2000. Aquí nuevamente compartiendo este cuadrito que hemos venido pintando desde hace varios programas. Y me encuentro ahorita trabajando las partes oscuras del cuadro. Me refiero a la base del cuadro. Bueno, aquí estoy ahorita en este momento rellenando estas partes de acá para ir formando lo que es el movimiento de los troncos de los árboles. En este momento, pues, no se va a ver porque solamente estoy trabajando la parte oscura, como decía. Solamente el volumen principal, que es toda la masa oscura. Entonces, acá voy metiendo estos colores para ir formando esa masa oscura que necesito que se vea. Rellenando detalles como, por ejemplo, estos de acá. Solamente metiéndolos oscuros. Este color lo hice con negro y azul talo, que es el punto oscuro que hay que pintar en primer plano, ¿verdad? Sería con azul, es con azul talo y negro. No azul ultramar. Azul ultramar los utilizo para fondos lejanos. Entonces, acá voy corrigiendo todo esto. De esta manera vamos formando los troncos que están atrás. Muy bien, por acá. Tiene que haber una mancha porque aquí viene la ramita esta. Pues, coge acá. Creo que ahí está de momento. Ahora estoy viendo algo acá que no me gusta, que no puede quedar. Y es esto. Esto se ve muy tieso, pues hay que sacar, damosle un movimiento acá para darle más fluidez, fluidez, perdón, a este movimiento. Es importante que se vea no tieso, sino con movimiento. Muy bien. Lo que tratamos de hacer acá es este movimiento. Estas entraditas son importantes. Que eso es un movimiento natural que tienen los árboles. Entonces, hay que dárselo. Por acá otro poco. Ramas que caen. Estas manchitas son puestas estratégicamente. No es que van en todos lados, ¿verdad? Hay que hacerlo en orden. En orden. Muy bien. Ahora sí ya logré un movimiento mejor. Lo mismo acá. También quiero aprovechar para responder algunas preguntas que me hacen por el Face. Y son preguntas, por ejemplo, ¿qué se necesita para hacer que un cuadro sea interesante? Bueno, mi consejo es tratar de encontrar en tu obra originalidad, ¿verdad? No solo pintar por pintar. Ya para un profesional, pintar es una responsabilidad. No solamente es solo pintar por pintar. Es una gran responsabilidad. Por lo tanto, pues, les aconsejo a estos artistas que piensan coger el arte como una carrera profesional. Es tener originalidad, lenguaje propio en su obra. Bueno, aquí seguimos. Por acá también. Le falta un poco acá. Ok. Acá dejamos caer lo oscuro contra lo claro. Por acá puede ser ramita. Creo que ahí está. Lavamos el pincel. Con el mismo pincel hacemos esto. Cogemos negro, eh, verde. Verde esmeralda. Lo revolvemos con el fondo que estábamos utilizando anteriormente. Algo así. Ya con eso lo oscurecemos un poco. Ponerle un poquito de naranja para hacerlo más interesante. Creo que ahí está. Ahora sí, empezamos a manchar así. Para ir sacando el color verde que viene de adentro hacia afuera. O sea, sale de la sombra hacia la luz. De esa manera logramos un movimiento tridimensional. Acá. Para recordarles nuestros cursos que se están impartiendo ahorita en la sede. Mujeres del 2000. Estos son los días jueves. De una a cuatro de la tarde. Pueden llamar a los teléfonos que están en pantalla y con muchísimo gusto allí le atenderemos. También pueden contactarme a mi celular. 8703-1325. Por favor, hacerlo por medio de WhatsApp. Es más fácil. Así podrían ver toda la información que ustedes necesitan. Seguimos manchando por acá. Vamos a poner un poco de verde limón. Porque esa parte es la parte que va hacia la luz. Siempre con un poquito de lo oscuro. Un poquito de azul talo. Y vamos picando así, de esta manera. Estos bordes es donde va a ir la luz. La luz viene aquí, de esta manera. Entonces, vamos trabajando acá. Toda esta área. Esta es la siguiente mancha. En esta mancha van a ir después las luces. Eso todavía no es la luz. Esto es el principio de la luz. También recibo otras preguntas. Por ejemplo, si mis cuadros están en venta. Ya me he llamado en varias ocasiones. Pues sí, sí están en venta. Eso lo pueden hacer igual. Me llaman al celular. O lo pueden hacer también a través del teléfono de Mujeres de 2000. Allí pueden pedir información para adquirir cualquiera de mis obras. Algunos piensan que son caras. Pues algunas obras un poquito. Pero otras, tengo diferentes precios de mis pinturas. Así que no tengan temor en llamar y hacer su consulta. Seguimos manchando. Siempre trato de revolver el color con la primera mancha que pusimos el color. Que utilizamos el negro y el azul talo. Como decía anteriormente, esto va saliendo de lo oscuro hacia lo claro. Hay partes, pues sí, que es necesaria dejar oscuras. Por acá, puede ser que viene una rama. Dándole movimiento. Quiero también presentar uno de mis cuadros. Lo pueden ver acá a mi derecha. Pueden ver que es un cuadro de un jinete a caballo. Espero que mi producción lo enfoque y lo puedan ver nuestros televidentes. El cuadro del jinete. Pues este cuadro que estoy pintando ahorita empezó así con manchas. Que pueden ver aquí al detalle de este cuadro. Vemos un jinete que va corriendo por un sendero. Podemos ver los contrastes. Podemos ver las luces. Qué importante que es contraste de luces y sombras. Todo eso lo pueden aprender conmigo en nuestros grupos. Con muchísimo gusto enseño a corazón abierto. No me guardo secretos. Mi importancia, la importancia que tengo en enseñar es enseñar bien. Como tiene que ser. Pueden ver mis trabajos. Son trabajos de alta calidad. No es porque yo lo diga, pero son de alta calidad. Pues hay mucha maestría y estudio. He pintado y estudiado con grandes artistas en Costa Rica y también en Europa. Por ese motivo, mi obra, pues como la pueden ver, es una obra con mucha originalidad y también luces, sombras. Todo lo que se necesita para llegar a tener una excelente, llegar a trabajar en una excelente obra de arte. Bueno, seguimos manchando. Seguimos manchando por acá, metiendo siempre esto. Lo mismo, el mismo colorcito. Ahí después, en el siguiente programa, seguimos ya con las luces. Y quiero aprovechar también para felicitar a mis colegas. Más adelante, en unos par de días, un par de semanas, estarán acá con nosotros en el programa. Los van a conocer para hablar sobre la exposición que vamos a tener en Holanda, si Dios lo permite. Agradezco el programa por la oportunidad que nos está dando y el gran apoyo que es tan necesario para nuestros artistas en Costa Rica. Pues no tenemos apoyo. Así que muchísimas gracias al programa Mujeres 2000 por apoyarnos. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bueno, y hoy queremos felicitar, por supuesto, al pilar fundamental de este programa, quien es la mamá de los tomates, como siempre digo, ¿verdad? Nuestra directora, doña Lilian, doña Lilian Muñoz Salazar. Mi mamá, la voy a decir mi mamita. Así es como le digo, mi mamiringa, por supuesto. Hoy está de manteles largos y no voy a decirle edad, pero sí, por supuesto, queremos bendecirla, queremos darle honra acá públicamente. Ella es la que siempre ha mantenido los ideales y nos ha centrado a todos, tanto a colaboradores como a los que trabajamos aquí delante y detrás de cámaras, en los ideales con los que ella formó este programa, ¿verdad? Y con el amor y la intención que lo hizo. Así que mamita, te amamos, te queremos mucho, te respetamos y te honramos de esta manera. Feliz cumpleaños. Ahora más tarde vamos a comer comidita rica y que quito también para celebrar un día muy especial, un día en que nació una mujer valiente, luchadora, sabia, llena de mucha sabiduría y que tiene un corazón gigantesco y generoso para dar a todas las personas por igual. Así que mami, muchas felicidades. Y a ustedes muchas gracias por compartir un día más con nosotros acá en Mujeres del Dornillo. Que Dios me le continúe bendiciendo y nos vemos mañana acá puntualmente en Mujeres del Dornillo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.